En pleno proceso de elección de su nuevo equipo, Banguandanguani se ha mostrado ilusionado tras su elección como nuevo presidente de la Confederación de Empresarios. Eso sí, un reto que asume con la responsabilidad de continuar con la gestión de su predecesor, Rafael Montero, y de toda la junta directiva anterior. Aquí hay un afán continuista porque los problemas son los mismos. Entonces, yo formaba parte de ese comité y esa junta, con lo cual, bueno, van a ver el afán, el interés va a ser igual que el de siempre. En sus primeros días al frente de la Confederación de Empresarios, Banguandanguani ya ha tenido ocasión de reunirse con el presidente de la Ciudad Autónoma. Entre las cuestiones que han abordado se encuentra, por ejemplo, la nueva ordenanza de terrazas, que tantos problemas ha generado. Banguandanguani ha reconocido que la situación es compleja. Se está consensuando, pero es muy difícil. La verdad que consensuar el tema de los horarios, la aplicación del tema de los horarios de terraza, toda la normativa existente, hay que consensuar también con el horario de descanso de las personas. Otro de los temas que continúa preocupando a los empresarios es el de la frontera del Tarajal y los polígonos. El presidente de la Confederación seamos a lo satisfecho con el proyecto de aumentar los controles, tanto para personas como para vehículos. Para Banguandanguani es prioritario que el Tarajal mejore. Tenemos que facilitarle a la gente la entrada y la salida, porque es que si no, constantemente se está produciendo el caos, siempre es por un problema de horario, siempre es un problema de frontera, de verja. También encima de la mesa se encuentran asuntos como el del nuevo PGO, un plan general de ordenación urbana, que en opinión de Banguani tendría que ser más ágil y eficaz. En resumen, muchos objetivos en esta nueva etapa para la Confederación de Empresarios de Ceuta. O sea que seguiremos luchando por cómo se ha hecho antes y cómo se va a hacer ahora también.